bienvenido a este tutorial hoy te tengo nuevos consejos para que empieces a divertirte y apostar en tu deporte favorito hoy hablaremos del fútbol americano colegial ya que ofrece muchas opciones de diversión pues además de que se juegan más de 50 partidos cada semana también existen apuestas específicas de las cuales puedes sacar provecho si te preparas lo suficiente si alguna vez has visto los momios sabrás que las líneas de ganador suelen estar muy inclinadas hacia algún costado pues las distancias entre planteles a nivel colegial son mucho más grandes que en el profesionalismo por eso es que puedes buscar alternativas para maximizar tus opciones de ganar de forma constante además de las proposiciones de ganador del juego con la línea establecida y altas bajas otras que puedes considerar son modificar la línea con un teaser otras alternativas son las de ver en qué mitad se anotan más puntos la cual puedes explotar si percibes alguna tendencia notable entre los rivales de cada juego finalmente otras apuestas que debes tomar en cuenta antes de invertir en el fútbol americano colegial son más específicas como la diferencia mínima entre un equipo y otro o la de cuantos touchdown conseguirá cada escuadra y que puedes encontrar en las máquinas de más bet que están en nuestros books de caliente gracias por seguir este vídeo ahora ven con nosotros apuesta a tu deporte favorito y pasa un momento verdaderamente divertido yo soy Ari Dugarte y nos vemos en el próximo tutorial no olvides suscribirte a nuestro canal y seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de todo el contenido especial que tenemos para ti